pues aquí andamos haciendo la pesca de primavera que ahorita mire el crappie ahorita en este tiempo de lo que es este que se empieza a calentar el agua se acerca para las partes donde donde está bajita el agua como en los canales ahí es donde se halla el crappie ya este cuando ya se calienta el agua ya otra vez se regresa para las partes profundas aquí tenemos mire estos plásticos son los que vamos a estar usando ahí está uno mire ese tipo de chip ahí están unos plásticos como verdecitos y tenemos uno de plumas mire hay de nuevo los anzolitos de diferentes colores aquí traemos también más plásticos vamos a probar diferentes aquí está la cajita mire traigo también aquí muchos colores pues vamos a empezar a probar uno vamos a probar este mire este se ve que va a ser muy bueno vamos a probar este si este no funciona vamos a estar poniendo otro color pero este es el que vamos a estar usando ahorita para empezar vamos a usar un un este vamos a usar un anzuelo con plomo mire aquí se los voy a mostrar este plomo es el que va a hacer que el jig baje pronto para el fondo ahí está el anzuelito de esta manera es como lo colocamos mire vamos a empezar con este plástico amarillo así es como lo vamos a poner mire ahí está vamos a probarlo a ver si funciona si no funciona este color vamos a estar cambiando otro color ya aquí traemos muchísimos colores para probarlo vamos a probarlo si no funciona este plástico amarillo y lo vamos a probarlo 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 Miren se me pegó una Un abluvio Andaba de entre metida Miren se pegó también Le tiré al Al este Al crap y miren Una metiche ahí se metió Y se ensartó Vamos a ver si nos traemos una Una crap y porque Se metió un abluvio Y que me la traigo Ahí está salió otro Miren Chau 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 de la ciudad de Guadalupe Cuatro más señores Este si ya da la medida Pesca de Crappies de primavera señores Ahorita anda muy activo señores Mire Vamos pescando con Con un plástico Un azuelito blanco Con un ojito negro mire Lo vamos a liberar Que se vaya mire Ya se va Se acuerdan mire Pues como Como les digo este Allá que se llegó la primavera Ahorita que se descongeló todos los lagos Pues este Todo el Crappie que hay en los lagos grandes Se viene para los canales O para las orillas donde Donde está bajito Y ahí es donde se pone bien activo Ahorita esta pesca Pues mire Y lo estamos agarrando Con Con un plástico Le ponemos Dos cuartas O O tres cuartas Hasta tres cuartas De De línea Para donde va a ir el plástico Dependiendo de la profundidad que hay Vamos por otra señores Ahí está Salió otro más Mire Esta manada es como los pesco Ahí está mire Vamos a A ver que medida tiene No llega a las nueve Mire Aquí está a las nueve Tiene ocho Ocho pulgadas Vamos a liberarlo Se fue Pues el crappie A mi me gusta pescarlo con plástico Porque Es más divertido Ya el que El que pesca El crappie con plástico Se podía decir que Pues Tiene muy buena técnica Para pescar Porque Mire Con este es con el que Tienen que engañar El pescadito Para que muerda Porque usando Los minos Pues es muy fácil Agarrarlos Pero Mira Yo lo estoy agarrando Con plástico Este es el que Me está funcionando Bueno Cuando llegué Me estaba funcionando Un amarillo Aquí traigo Diferentes colores Ahorita Cambie a este verde Y este es el que Está funcionando Ahorita Vamos a Hacer otro lance Vamos a ver Otro mire, cada tiro me traigo uno Esta más pequeñita, todos modos vinimos a pescar para pasar un rato aquí a la orilla del río pescando, ahí esta mire Lo bonito de la pesca de esta especie es que no siempre las encuentra uno así como en este lugar que están viendo aquí que estoy pescando no siempre andan aquí, ahorita como les digo andan en esta parte que no está honda es un canal que está como a 100 metros o 200 metros para allá adentro de aquel lago está el lago grandísimo y luego como ahorita apenas está calentando el agua esta parte es donde se calienta más, por eso se acercan a las orillas a donde ya el agua está un poco más tibia ya cuando esta agua se pone muy caliente ya entonces van a las profundidades pero miren ahorita están súper activos aquí en esta parte lo que es del mes de marzo los pueden agarrar así en estas partes y también a finales del tiempo de calor también se ponen muy activos vamos a liberar a la señora vamos a hacer otro lance cada lanzada me traigo uno ¡Gracias! Ahora se me pegó un blubio, miren. Ahí está, miren el arreglo súper efectivo para la pesca. ¡Gracias! Una recomendación también les voy a dar. Que cuando amarren su anzuelito, háganle un nudo que le ayude a darse vuelta. Que no apriete bien el gancho, miren. Este nudo es como el nudo rapala. Que no detiene el anzuelo, se da vuelta bien. Miren, ahí está el arreglo. Vamos a hacer otro lance para que vean que tal es efectivo pescar de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene otro, ahí viene otro señores. Ahí está otro, miren, sin cortar video. Ahí está, miren. Sin cortar video se pegó otro más. Miren nada más. Que bonitos crappies. Ahí este, si quieren, quieren este ver exactamente como le hago para pescarlos, ahí pueden ver en mi canal. Y den una vuelta a mi canal, ahí tengo videos para mostrar la manera que hago cada tipo de pesca. Vamos a liberar, este está pequeño. Esto no pasa. Se va, se va. Se fue. Se va, se va, se va. ¡Oi!